Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo episodio en Farming, aunque os tengo que decir que voy a hacer un pequeño resumen y diréis que porque no tengo ningún tipo de vehículo, no os preocupéis que no he empezado la partida desde cero aquí solamente queda lo que es el semáforo que tenemos aquí y también la camioneta porque he hecho una mudanza tengo que deciros de que no tengo casi voz, llevo dos horas y media comentando, me han salido mal los episodios y he decidido pues hacer un pequeño resumen para que podáis entender que es lo que he estado haciendo fuera de cámara bueno, de hecho estaba grabando pero fuera de cámara, vosotros no lo habéis llegado a ver bueno chicos, tengo 100.920 euros del cual he vendido pues todo el mineral que tenía en la mina de hierro, mineral de hierro ahora hemos producido porque he dormido un día, he producido otros 8.000 que podría vender y eso es lo que ha aumentado lo que es el tema económico simplemente bien chicos, vamos a dirigirnos a la nueva zona pido disculpas porque no tengo voz, llevo mucho tiempo comentando y ya os digo, voy a hacer un pequeño resumen me he venido a esta zona porque me parece muy interesante, tenemos los campos justamente muy cerca es que lo tenemos todo totalmente a mano pero el único problema que hay que me he venido pues de ocupa porque comprar este terreno cuesta un total de 859.488 euros sí, es verdad, entra el campo de abajo, entra este campo, este, este, las vacas bueno, toda la granja y también el campo de aquí arriba que sería el 13, 14, 15, 16 y el 17 pero ya os digo, no tengo esta cantidad económica para poderlo comprar a día de hoy bien, os enseño he colocado un poquito todo me ha llevado casi dos horas traer el 7R, traer todas las herramientas, traer el Ibeco y también, bueno, he estado haciendo algunas cosillas en tema de contratos pero que vuelvo a comentar, han salido súper mal de hecho se me ha bugueado un contrato y he tenido que reiniciar ha sido un lío tenemos la sembradora, tenemos el arado tenemos también el tema de la debrozadora la segadora esto es para tener las semillas en la parte delantera del tractor para acompañar con la sembradora y luego tenemos aquí, en este lado pues justamente la cosechadora de remolacha tenemos el tema para llevar el peine que el peine está en la cosechadora en un campito aquí al lado tenemos las gradas, que es de lo último que he traído el... ¿cómo se llamaba? bueno, el chisme este de quitar las hierbas que ahora no me acuerdo y la hileradora bueno, el remolque pequeñito y ya os digo chicos escardador que no me salía el nombre ya os digo chicos me ha salido muy mal el episodio y estoy sin voz así que lo que vamos a hacer es terminar de hacer este campito de trigo porque os voy a comentar lo que me ha pasado este campo es la segunda vez que lo hago lo he hecho justamente hace unos 20 minutillos y me veo en la obligación de volverlo a repetir vale voy a ponerme por aquí y continúo y lo siento chicos va a tener que ser un resumen porque vuelvo a decir no tengo voz es muy tarde y si no subo este pequeño resumen no subo episodio en el día de hoy yo creo que está chulo porque la zona a la que me he venido está muy pero que muy bien tiene cosas que me molan me molan muchísimo por ejemplo el río que le tenemos al lado luego tenemos las vacas que las tenemos ahí yo creo que está muy pero que muy bien vale voy a intentar si bueno yo creo que voy a continuar por aquí subiendo y para el día de hoy si finalizamos lo que es este contrato y se cierra correctamente pues estaría genial también os quiero decir que la serie de parking está totalmente finalizada son 15 episodios y nada pues simplemente que ya está totalmente cerrada a menos de que me dan la actualización del subterráneo que se supone que deberían de abrirlo en las próximas semanas a ver si con un poquito de suerte no hay ningún tipo de corte bueno chicos pues nada a ver ¿cuánto tenemos? tenemos ahora mismo un 80% 10.000 de trico no estoy haciendo paja porque no tengo herramienta para poderlo recoger y el migi no vale esto así continuamos además mola muchísimo porque tenemos la ciudad ya al fondo y bien lo que os digo está muy chulo pues simplemente me he venido aquí porque tengo la intención de comprar voy a sacar el mapa un momentito tengo la intención de comprar todos los campos no todos a ver casi todos los campos que tengo justamente por aquí principalmente el número 12 y el número 11 esos dos me interesan y me interesan muchísimo aunque os tengo que decir que el número 14 y el número 15 estarían muy pero muy bien para el tema de mira por ejemplo poner caña de azúcar 99 y 100 vale dejamos la máquina voy a por el Ibeco mira que me fastidia lo que es decir estar grabando dos horas o incluso más de dos horas y y nada chicos que no salgan bien las cosas a ver voy a abrir esto y sigo diciendo este contrato es la segunda vez que lo hago pero la primera vez ni siquiera me la han pagado se ha bugueado no me la han pagado y y ya os digo chicos he estado a punto de subir el episodio pero he dicho mira no lo voy a subir porque tiene un fallo bastante grave y y bueno estaba grabando lo que quiero decir ahora mismo estaba grabando el la segunda cosecha de este de este campo para poder ganar algo este contrato es muy pequeño es un contrato de unos 1543 euros y ya os digo no es que nos vayan a pagar mucho bueno de hecho todos los contratos que tenemos son súper económicos vale voy a continuar ni siquiera pago el camión mira que me da rabia me da muchísima rabia podía haber sacado un episodio de incluso un poquito más de una hora pero bueno el primero lo he suspendido porque realmente lo único que estaba haciendo es transportar el tema a la maquinaria y era muy aburrido estaba trayendo solamente lo que es todas las herramientas a esta zona y eran simplemente viajes así que os pido disculpas chicos por hacer un un episodio muy cortito y también os quiero dar las gracias a todos los que me dejéis de ir un montón de mod no todos van a parecer lo que es en la serie pero algunos seguro que aparece he visto remolques muy guapos he visto cosas que me habéis dejado muy interesantes y también algunos se ha flipado y me ha pasado algún mod de cosas que no tienen lógica por ejemplo una cosechadora que podría cosechar todo este campo básicamente de una pasada además que era súper falso tenían los peines puestos unos al lado de otros sin cosechadoras es decir como si le pones aquí dos o tres peines al lado derecho y otros dos al lado izquierdo para hacer los campos lo que es en una pasada ese tipo de mod no me los paséis porque realmente los voy a ver me voy a reír me voy a reír porque me va a hacer gracia el mod y voy a decir no simplemente pero muchas gracias a todos los que me habéis pasado mod aunque sean de este tipo porque hay muchos mods que no conocía y y si puede pueden llegar lo que es a la serie pero claro hay que darle un poquito de tiempo a ver si puedo finalizar un momentito vale voy a tener que repasar un poquito pero sin problema por cierto el campo número 17 le han plantado de algodón y es enorme y lo último bueno pues ahí lo tenemos voy a sacar el tubo también os voy a decir una cosita que voy a hacer en el futuro no debería porque es un avance un adelanto de lo que quiero hacer pero ya que el episodio ha salido mal os voy a dar algunos avances de cosas que quiero hacer mientras se va vaciando la cosechadora por ejemplo una de las cosas que quiero hacer es poner un puente que podamos comunicarnos de aquí allí a ver no tiene por qué ser aquí puede ser aquí a lo mejor o un poquito más hacia esta zona pero sí un puente que podamos mover de ese camino a este camino porque no hay ninguna manera de poder cruzar salvo allí al fondo muy muy al fondo bueno pues esto lo tenemos primero voy a cerrar el tubo un segundito que cierre la máquina por aquí a la derecha no puedo pasar porque no entra os lo digo en serio la máquina no entra y por aquí siempre doy al arado porque he puesto aquí la sembradora y no es la mejor idea esto así he hecho un poquito hacia atrás tengo que tener mucho cuidado que también golpea en el tema del silo y me da muchísima pena lo que es enseñaros lo que es todo esto sin haber hecho la mudanza y sin que lo hubieseis visto pero bueno también os digo es un poco coñazo porque el tema de la mudanza y todo eso no va a ningún sitio lo digo en serio a ver si en el futuro puedo comprar este terreno que ya viene incorporado lo que es con el tema de las vacas y eso estaría genial ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? bueno tengo que vender si yo ahora mismo tuviera aquí un puente cruzaría directamente el camino y sin ningún problema ahora tengo dos opciones bueno tengo tres tres opciones tengo la opción de echar hacia atrás bajar por aquí y venir por aquí para venir al molino tengo la opción número dos que sería subir por aquí o por aquí mejor por aquí porque este camino está hecho una porquería subir venir por aquí y bajar por este camino para ir al molino o tercera idea sería venir justamente por aquí y meterme por esta zona pero quedaría muy falso así que lo que voy a hacer es dar la vuelta y vamos a ir por la parte de allí a la derecha también os digo me voy a ahorrar un poquito de camino porque en el futuro cuando compre esto voy a hacer unos caminos justamente por aquí que yo creo que van a ser 100% necesarios yo creo que entre este campo y justamente este campo de girasol podría hacer un pequeño camino simplemente para poder pasar y luego otro camino que comunique claro es que allí tenemos los pósters de la luz otro camino que no sé si será en el otro campo porque por aquí va a ser muy complicado sí que me gustaría muchísimo comprar este campito que me parece que es el número 12 un momentito número 12 porque tiene una producción de colza no de abar de soja eso es abar de soja al 98% que no es simplemente por el cultivo sino es que ese campo lo voy a comprar voy a comprar el 11 y el 12 en el futuro los voy a terminar comprando bueno pues estamos muy cerquita ya os digo chicos me está costando un montón comentar tengo la voz totalmente reventada veis lo que os digo no es tan fácil lo que es hacer una serie algunas veces quieres hacer unas cosas salen mal y y te obligan a borrar el episodio despacito vamos el molino bueno el tema del molino de grano le tengo ahí ya os digo me está costando una barbaridad comentar el vídeo otra cosita voy a vender todo el producto todo no me voy a guardar seguramente quiero recordar que el trigo en enero se vende mucho mejor pero lo voy a vender no me voy a complicar la vida a ver si no se buguea porque donde se me ha bugueado directamente y he tenido que cortar el episodio ha sido aquí que no se entregaba y ahora sí ahora se está entregando vamos a ver ya tenemos el 98 99 715 que hemos ganado solamente de la cosecha de la cosecha bueno voy saliendo voy a intentar ir lo más rápido posible por aquí mirad como va saltando el camión no os preocupéis por el tema de la suspensión y todo eso tener en cuenta que hay que hacerles el mantenimiento en algún día porque actualmente no tengo dinero suficiente para hacer el mantenimiento a este tipo de vehículos pero algún día tendré el dinero y podré hacer el mantenimiento voy a poner la lona mira tenemos aquí no pero espérate aquí no salió un camino o sí sí tenemos un camino aunque me voy a quedar al otro lado del río voy a tirar por aquí para llegar un poquito antes este camino tengo que circular bastante por él tenemos un campito de maíz mira otro de trigo allí sí que es verdad que aquí claro es que este es el problema tíos el problema está en que aquí se cruzan dos ríos ese es el problema se cruzan dos ríos que se hacen en uno muy ancho y por aquí es imposible poder cruzar mi objetivo podría ser es lo que os digo sería muy interesante poder hacer lo que es cruzar de aquí a allí bien chicos pues nada el episodio lo vamos a dejar por aquí terminado voy a finalizar ese contrato conseguir vale perfecto chicos no se ha quedado bugueado porque antes cuando he finalizado el contrato que encima ni siquiera me lo habían pagado lo que ha pasado ha sido que ha vuelto a crecer lo que es todo el trigo otra vez y por eso estaba cosechándolo por segunda vez bueno pues esta va a ser la nueva zona que ya os digo está muy pero que muy chula ¿por qué motivo? yo creo que esto me encanta venir justamente aquí y ver el río me encanta está muy pero que muy bonito sí que es posible que a lo mejor luego en el futuro haga algo modifique sí bueno modificar algo pero tampoco hacer una modificación extremadamente grande y ahora voy a hacer una cosita voy a guardar voy a salir porque voy a ir al menú a buscar un mod y para todas las personas que me preguntéis que mod tengo instalados no os preocupéis que ahora enseño vale quiero ir me interesan me interesan los puentes me interesan los puentes de este tipo además este tampoco está muy mal el forestal no pero me interesa más este tipo de puentes vale este me lo voy a instalar este me lo instalo y esto esto está muy guapo también diferentes tipos de puentes pero claro por tema de altura no lo veo y tenemos este ese me gusta vale sabéis lo que os digo voy a instalarme también este otro que he visto cual era tío está el forestal este el de el de el de esto voy a instalarlo también y voy a echar un pequeño vistazo bueno estos son los mods que estoy utilizando actualmente los que están clicados podéis pausar yo voy a ir moviendo poquito a poco y podéis pausar el vídeo para poderlo ver un poquito mejor ahí lo tenéis y eso serían todos bien tengo que activar los puentes sería este y el otro aquí bien voy a echar un pequeño vistazo en la partida y sigo diciendo chicos me fastidia mucho hacer un episodio muy corto pero es que no tengo no tengo voz voy a revisar esto a tomar algunas ideas aquí con vosotros también podéis opinar me podéis decir oye a lo mejor te interesa mejor poner el puente en otro sitio en otra zona pero ya os digo ahí sería un sitio muy bueno bien entramos en el editor herramientas no en herramientas no está venedores extensiones cobertizo producción adornos otros vale sé que pone que esta tierra no es mía este vale 700 mira yo creo que al final va a ser este yo creo que este quedaría muy bien justamente pues mira una cosita así un puente colocado así quedaría muy bien pero claro hay que comprar los terrenos y este de aquí es súper caro este de aquí es muy caro y ese que tenemos ahí a ver cuánto vale ese que tenemos ahí que sería el número 18 nos costaría 100.000 ¿qué es lo que hay cultivado? algodón ah patatas no no gracias si fuera otra cosa seguro que lo compraba pero es que patatas no tengo maquinaria y la maquinaria es es cara bien pues llegados a este punto el otro mod lo voy a desinstalar y solamente me voy a quedar con el de los puentes que me gustan y para la tecnología de patatas tema de remolques remolacha patatas plantadora discos remolques de carga patatas sí que tenemos esto es una plantadora ¿verdad? sembradora y esto es una recolectadora pero muy cara son 200.000 es muy cara tío bueno pues nada eso lo dejamos pues lo he dicho chicos lo siento por hacer un episodio tan cortito pero mañana intentaré traeros un episodio muy muy decente muy grande intentaré conseguir algún contrato importante aunque ya os digo ahora mismo los contratos son una porquería tenemos el contrato mira lo voy a actualizar todo ya no salen más tenemos 4 de cosecha que son muy económicos y bueno el tema de empacado que que este mapa solamente tiene empacado al parecer pues nada chicos hasta aquí el episodio de hoy si os ha gustado podáis darle like suscribiros y nos vemos en el próximo episodio no salen más no salen más